Mario Mendoza En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor Canta tristes melodías y el apio de su dolor Canta tristes melodías y el apio de su dolor Cuando se sube en la cima de un árbol de bella flor Cuando se sube en la cima de un árbol de bella flor Así me quedaré yo, adiós mi negra querida Así me quedaré yo, adiós mi negra querida Hey, 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 hey Guapa No, no, no No, no No, no No, no Acordeón Chuchapón Se es cumbia Hey, hey, hey Hey, 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 hey En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor En la cordillera arriba se oye un pájaro cantor Canta tristes melodías y el apio de su dolor Canta tristes melodías y el apio de su dolor Cuando se sube en la cima de un árbol de bella flor Cuando se sube en la cima de un árbol de bella flor Así me quedaré yo, adiós mi negra querida Así me quedaré yo, adiós mi negra querida Así me quedaré yo, adiós mi negra querida